¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regarlarle los perritos, ¿sí? Bueno, no, 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 no tengo palabras. Soy Cristal, tengo 25 años. Soy Cintia, tengo 31 años. Y me practiqué un aborto producto de un abuso a los 16. A los 19 me hizo un aborto. En una clínica clandestina. Vamos a estar viendo unos videos. Vamos a ver con qué nos encontramos. Yo como mamá, la verdad, tengo tres hijas. Nada más emocionante que la primera ecografía que creo a las cuatro semanas. Sentir un corazón que late. No podría apoyar nunca que alguien vea cómo soluciona nada el aborto. Realmente, no lo puedo avalar ni en mí ni en nadie. Me parece que sí, que somos dueños de nuestro cuerpo, por supuesto. Por eso una tiene que cuidar su cuerpo al momento de tener relaciones sexuales, empezando por todas las enfermedades que una se puede contagiar. Bueno, fuerte, ¿no? O sea, creer que porque uno es madre y quiso ser madre con ese criterio, todas las personas que quedan embarazadas tienen que continuar con los embarazos y convertirse en súper mamás como ella quiere hacerse ver. Me parece que lo que falta acá es empatía por otras chicas y por lo que le puede pasar a otras chicas que no tienen la misma posición económica que ella para poder disfrutar esa maternidad como ella pudo hacerlo. Sí, ojalá todos pudiéramos tener acceso a la educación sexual integral y que todos sepamos cómo cuidarnos. Yo quedé embarazada tomando pastillas anticonceptivas. Ojalá eso fuera 100% efectivo. Hubieran muchos menos embarazos no deseados. Te lo puedo asegurar, Nicole. Creer o pensar que otra mujer tiene que llevar a cabo un embarazo porque simplemente está hecha para eso y porque es lo más lindo del mundo para ella no quiere decir que para el resto de las mujeres lo sea. Juzgar desde ese punto, decir que todas nos tenemos que cuidar el cuerpo ¿Por qué nosotras sino ellos? Toda vida vale y toda vida vale lo mismo. No es que hay una vida que nos importe más que otra. Cuidemos las dos vidas. ¿Quién va a cuidar a las dos vidas? Estamos hablando de mujeres y niñas que se mueren en abortos clandestinos. Que son obligadas a parir y a ser madre sin quererlo. Cuando yo me quedé embarazada la realidad era que yo me tenía que hacer cargo de eso y yo no estaba preparada para eso y sentí que no quería hacerlo porque a ese hijo lo iba a tener que cuidar yo y en la mayoría y en el gran porcentaje de los embarazos que se dan de manera no deseada las mujeres si se ven obligadas a llevar a término ese embarazo se tienen que hacer cargo solas. Mi forma de pensar, yo soy católica y pienso, soy una mujer grande tengo otra mentalidad seguramente y una cosa que se llama objeción de conciencia que siempre pienso yo no puedo aceptarme una cosa semejante porque se está matando un ser. La justificación de ser católico, ¿no? Pobre Jesús, pobre Dios, las cosas que se dicen en su nombre. Si ella fuera una mujer de conciencia y de fe pensaría en esas mujeres pensaría en las mujeres que entran y no saben si salen de la clínica. La edad, ¿qué importa la edad que tenés? Mi abuela tiene la edad de Mirta Leland y es re contraabortida y está totalmente a favor de la legalización del aborto. Yo creo que no es la edad sino es la empatía lo que te hace entender de por qué una persona toma ese tipo de decisiones. Mirta está como preocupada por esas vidas por nacer pero no se preocupa por las vidas que se están perdiendo en el camino. No sabés si el médico que te está atendiendo es un médico o es un carnicero o es un vecino tuyo no sabés quién te está tocando o quién está haciendo el procedimiento. Puedes ser Messi o Mascherano y vos no querés matar. Como que ser Messi o Mascherano fuera que... ya condicionan a la mujer que sea una asesina. Acá nadie quiere matar a nadie. Son mujeres y niñas gestantes que no quieren continuar con el embarazo. No es lo mismo matar a alguien, a Messi o a Mascherano que interrumpir un embarazo. No es lo mismo. No es biológicamente, o sea, biológicamente no es lo mismo. Cuando uno le llama mi bebé, mi no sé qué durante el embarazo es porque uno ya está proyectando un hijo. Con nosotros le ponemos esa connotación, no porque sea así. Para mí lo importante es entender de que nosotras, las mujeres que abortamos, existimos. Y de que sobrevivimos a un momento que decidimos atravesar porque no queremos llevar adelante un embarazo que no queremos. Queremos que la maternidad sea deseada. Y si no le damos a esas mujeres la posibilidad de hacerlo de manera segura, nos vamos a seguir muriendo hasta que el Estado no entienda de que esto va a seguir pasando, hasta que ellos hagan algo por nosotras, vamos a seguir luchando para que no nos callen y para que nos escuchen.